Hola amigos y amigas, buenas noches. Estamos llegando a una tienda. No estoy grabando nada. ¿Le levantaste la mano? Sí. ¿Segura? Ajá. Estamos llegando a esta tienda y vamos a ver qué de bueno encontramos. ¿A cuánto? Dice, mira, fíjate lo que dice ahí. Oh, sí, todo de un dólar a cinco. Dice de uno a cinco. Mira, estos los del regalo, mija, están bien bonitos. ¿Esta L me quedará? ¿Está muy chiquita, no? ¿Cómo la ves? Sí. ¿Sí me quedará? Vas a parecer un osito con esa. Lo que no me gusta es como que tarda para comenzar. Mijito, este pino. ¿Para qué es esto? Yo sí para... Ah, ¿sabes qué? Pero es que no me recuerdo la... No me recuerdo la dirección de que íbamos a regalarle a esas personas los perritos. Yo pensaba regalarle los dos. Están bien súper blancos. Están bien bonitas. 3.99 Están bien bonitas. ¿Qué precio tiene? Aquí está el de este Excelita. Sí. Pues estaba viendo esta tienda, pero como que no mucho me ha agradado, la verdad. No me está agradando tanto. Tanto, tanto no. Tanto, tanto no. Decía de uno a cinco, pero yo no veo nada que diga uno. No, yo veo todo que dice cinco y lo más barato que vi allá de aquel lado fue 2.99, 5 dólares, 3.99. Aquí acabo de ver algo de a dólar para más información mía porque no lo había visto. ¿Y qué era lo de a dólar? Vamos a ver qué es lo de a dólar. Bueno, lo de a dólar es esto. Esto es lo de a dólar, porque si checas precios, esto se sale en 5 dólares. Estos me gustaron para mi Yesenia. Están estos y están estos. Están estos otros. A ver, me he dicho, yo checo las ligas. Estos son puros cargadores. Y por los precios también son a 5 dólares. Este está bonito. Este me gustó para Miguel porque le gustan los gatos. Yesenia, mira. Si no vas a llevar eso, puedes llevarnos de esos. Sí, jalan estos. Pero necesitamos ver que le queden, pues. Pues cálalo en el teléfono de Yossi. Y yo no tiene para eso. ¿No? Pues yo no tengo la pregunta que checa en el internet si la hay para quién es la... Porque aquí hay de todos, mira, de los que quieran. Por eso les digo, les digo. Miren, están aquí con ropitas. Menos me van a oír si les compro esas cosas. ¿Qué dicen? Pues si de por sí les grito y no me escuchan. Eso es tan bueno, miren. Y bien bonitos. ¿Segura? Sí. ¿Te gustó este de las flores? Sí. ¿Y eso? Pues tiene flores. ¿Para sacarlo o qué? No. Ahorita regresamos con a la... Ahí está. Tienen una casita... Ah, no. Sí, que no era. ¡Tatatán! ¡Ay, están bonitos! Están floreados. Pero, ¿qué colores de adentro? Rosita. Rosita. Sí, están muy bonitos. Están mucho, muy bonitos. Están chulis. No los quiero que llevar. Cuidado, no, cuidadito, cuidadito. Ábrele primero del otro lado. Ahí está. No, no, jálele para un lado. Ay, tengo miedo, mamá. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. A ver. ¡Mira! ¡Tingón, don, tingón, 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 tán! Sí. ¡Tingón, tingón, 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 tingón! Pero, es que no me da muy bien. Ah, yo sé dónde te lo conectes. Me gusta más. ¡Yo sí! Ok. Las primeras cosas que compramos fueron estas, con cases. Entonces, esta es para mi hermano. Se la vamos a poner en un regalo. Es de un gatito, porque él tiene un gato. Y esta es para el teléfono 8+, 7+, el iPhone y 6+. Y estas también bonitas, porque se pueden mover así. A mí me gusta esta, para mi hermano. Y pensamos que no le va a gustar, porque es como de mujer, pero sí le gustó. Y miren, ahí vienen como de estos, dice miau, y luego un pescadito y miau otra vez. Y como lo pueden ver, allí y aquí hay uno. Ok. Entonces, ese era el primer regalito. Este nos costó a 5 dólares. Pues todo lo que compramos fue a 5. Y también porque esto en una tienda te lo dan a 20 dólares. Y sale más bien a 5 dólares. Entonces, vayan a 5 Below y compren allí. Si viven por allí. ¿Cuál es esta? No sé cuál es esta. Ah, esta es... Es una crystal phone case. Esta es para el futuro teléfono de Mami. El iPhone... ¿Cuál es, Mami? El iPhone 8. Ay. Y son cristales de qué? De... No sé cómo decir esto. Y aquí están. Esta sí me gusta porque tiene los cristales... Cristos... A ver. Y está bien bonita porque... Porque no, no está así verdecita. Y a Mami le gusta mucho el verde. Y... Ella sí le gusta mucho. Y... Así. Y esta es la tercera. Es... ¿Para quién es esta, Mami? Esta es para el regalo de Sara. Esta es para el regalo de Sara. De la novia de mi hermano. Y la que le enseñé ahorita es para Mami. Y esta es para mi hermano, Miguelito. Y esta es para... Para... La no... No. No. Es que siempre me... Es para Sara, la novia de mi hermano. Para Sara, sí, la novia de mi hermano. Y así se va a ver el teléfono porque yo le puse algo negro abajo. Sí, se va... Va a comprar negro. El teléfono, el iPhone negro. Y así se va a ver. No puse un teléfono. Pon el de este papelito. Y ahorita les enseño el que es para Sara. Sí se mira real, de verdad. Como de acá, se mira real, pero esta no. Ok. Y esta es para Mami. También justo cinco. Todo lo que van a ver en este video va a costar a cinco dólares. Y esta es... Dice... Throw kindness... Oh, throw kindness around like confetti. Y esta es... Esta no la voy a sacar. O sí la saco. No. No la voy a sacar porque... Está bien así. Las otras las saqué porque ya estaban abiertas. Por eso... Aquí están no la vamos a sacar. Y pues... Esta sí me gustó también porque tiene listos de... De la misma que no sé pronunciar. Esta también costa cinco dólares. Y también está bien. Y ahora vamos con los audífonos para los teléfonos. Y para las... iPads, tablets y así. Los primeros van a ser los míos. Estos... Déjenlos... Ok. Estos... Ya los había sabido. Sí, ya los abrí. Estos son los míos que... A ver. Es que la luz... Así es. Como pueden ver, es de... Es rosita. Aquí tiene esto. Y así son. Para la iPad que tengo. Gracias a toda la familia. Y por ese regalito para mi compañía. Este es de mi hermano. Wow. Si ya se lo puse para atrás pero se cayó atrás. Bueno, ya graba el otro como quiera. El rosita. Y pásame el azul para arreglárselo. Nada más se lo vuelve a poner para atrás. Sí, está bien fácil. No hay ningún problema. Lo raro es que a mi hermano Josué, que está en 7, le gusta el rosa. Y a mi hermano Giovanni, como no le gusta tanto el rosita, que está... Giovanni está en... Porque el color no tiene nada que ver y es genial. Ya sé, pero es como... Está como raro porque a Giovanni no le gusta y le gusta lo rosa. Y él quiso estos rosas ahora. Dije, what? Me confundí. Oh, yo pensé que los rosas eran de Josué. No, eran de... Son de Giovanni, ¿verdad? Es que estos no me gustan tanto porque están como muy pegaditos y estos se sienten mejor porque... Y se oyen más mejores que estos están a 5 dólares iguales. Ahí puedes comprar muchas cosas de regalitos para Christmas, de gastar unos mil, unos mil. Pero como quiera los regalos van a ser que los tienen que hacer que de 25 y ese año. Sí, para nosotros porque si no es una de estas. Y ya, miren, se lo arregló. Bien fácil. Un minuto y ya estuvo. Y ahí venden muchas cosas bien bonitas. Yo me sorprendí porque la tienda estaba bien grande. Y también compré unos dulces, pero... Estaban bien ricos que me los comí. ¿Cuántos eran? ¿Por un dólar? Diez chiquititos, así, por un dólar. Y cuatro grandes por un dólar. Y... sí. ¿Les enseñamos los regalos del pino? ¿Ya cómo va? ¿No? Ok. Y pues así era este video. Que les guste y... ¡Bye!